La infraestructura de ampliación del Complejo Baños del Inca se encuentra en un 85% de avance, pero el día de hoy se paralizaron los trabajos por la huelga que vienen sosteniendo a sus trabajadores debido a la falta de pagos. ¡La lucha continúa! ¡Si no hay solución, la lucha continúa! Esta obra o esta empresa está abusando de nosotros, los liquidados hace un mes, que no los están pagando cuando nosotros recién hemos salido, pero ellos aducen que ya ha falto de liquidez. Entonces es una empresa que no es responsable, que nosotros nos rendimos el servicio para que salga este proyecto adelante. Este señor periodista, nosotros estamos indignados que con todos nosotros, con todos mis compañeros trabajadores que somos de acá de Cajamarca y Baños del Inca. Los obreros impidieron el paso de algunos de sus compañeros que pretendían continuar trabajando y la obra quedó abandonada porque los directivos de la empresa constructora no aparecieron. No es una empresa responsable, que sabiendo que acá este proyecto ellos lo han ganado en licitación, pero así como nosotros trabajamos, lo damos la bendición, ellos también deben pagarnos a todos nosotros, no dejarnos así. Bueno, hay muchos compañeros que hace un mes, algunos 15 días y algunos una semana, a nosotros nos está debiendo de tres semanas prácticamente, que una semana entro y más la semana que no nos han pagado, más el 60% que ha quedado de la semana 20. O sea, prácticamente desde esas semanas están con este déficit. Santos Bautista Mosqueira, uno de los trabajadores, señaló que las deudas son cuantiosas y añadió que no permitirán que se continúe trabajando en la obra mientras la empresa no cumpla con pagar las deudas.